Denuncias y quejas ciudadana a través de la Voz Noticia En Montelíbano sigue la delincuencia, pues algunos habitantes denuncian que han sido víctimas de robo. El hecho más reciente sucedió en el barrio 27 de Julio, donde los dueños de lo ajeno usan antimañas para cometer toda clase de delitos. A continuación, una ciudadana que impidió no ser identificada por temor a represalias y quien fue víctima, relata lo sucedido en su vivienda. Bueno, le quería informar a la Voz Noticia que acá en el barrio 27 se viene presentando una cantidad de robo por las ventanas. Están utilizando más que todo las ventanas que están como dañadas, que tienen cualquier cosita. Y por ahí utilizan unos palos, meten unos palos, unos ganchos y eso, y sacan lo que sea por la ventana. Y yo no sé si qué es lo que le echan a uno, no sé, pero uno es como con un sueño pesado que uno va a despertar y no puede. Entonces, para estar más atentos a los que tengan las ventanas dañadas, por favor arreglen las ventanas, organizen eso, cierren bien la puerta. Porque la ventana también, yo no sé cómo hacen, meten un palo por la ventana o una varilla o cualquier cosa y con eso abren la puerta. Aquí en el 27 a las 4 y 20 de la mañana me robaron a mí. Acá cobré los de familia en acción, lo que tenía de mi ventica y eso, y se me llevaron todo, el dinerito. Y yo lo había dejado en una riñonera, ahí al lado de la cama mía, y no sé cómo jalaron eso y se me llevaron la platica. Acá también una amiga de aquí, de la vuelta de la casa también, fue a cobrar el sueldito, llegó muy cansada y dejó el bolso en la sala. Y se acostó y abrieron la puerta con un chuzo que metieron por la ventana y le abrieron la puerta y se le llevaron el bolso con el sueldito, así como lo cobró, así se lo llevaron. Así que le pido a las autoridades a ver si hacen ronda a las madrugadas y revisan a esas personas que andan por ahí, en todas estas cosas que nos tienen temorizadas a nosotros los habitantes de aquí del barrio el 27. Así que mil gracias y que tengan un buen día. Denuncias y quejas ciudadana a través de la Voz Noticia.